Bien, estamos en este The Room, ¿vale? Este juego que es básicamente un juego de puzzle, tipo The Witness o algo así, ¿sabes? Desde que empecé a jugarlo no he parado, la verdad que el juego engancha y siempre es típico juego de voy a jugar 5 minutos más, voy a jugar 5 minutos más y al final te lo haces entero y no te has dado cuenta del tiempo que has hecho. Por lo pronto, lo único que tenemos que hacer, esto es el tutorial, lo único que vamos a hacer es seguir el tutorial, ¿vale? Nos dice que nos acerquemos al sobre, yo ya como me lo termino hace, no hace falta leerlo, recogemos la llave, venimos aquí al joyero este, giramos la tapa para encontrar la cerradura y utilizamos la llave en la cerradura, ¿vale? Giramos la llave, abrimos y cogemos este monóculo, que esto nos va a ayudar en ciertas partes del juego, ¿vale? Ahora vendrá una que os lo explicaré y como hemos visto, ya tenemos el monóculo, pero nos falta la lente, ¿vale? Aquí tenemos una alivinanza que la alimenta y sobreviviré, dame de beber y moriré. Es el fuego, si lo alimentas crece y si le echas agua pues se apaga, ¿vale? Es el fuego, no es muy complicado. Entonces ahora tenemos que buscar algo en la mesa esta, en la silla esta, que te indique que es fuego. Por ejemplo, en la pata de aquí abajo vemos un símbolo que pone fuego. Pulsamos el símbolo, se abre este compartimento y cogemos esta llave, ¿vale? Entonces le echamos un vistazo a la llave porque hay llaves, ¿veis? Como esta, que se puede girar lo que digamos son los dientes. Así, para que os sea más con más sencillo la podéis poner de frente, ¿vale? Y así veis qué forma tienen los dientes. Y vamos a buscar zonas donde podemos meter la llave. Por ejemplo, aquí como vemos hay una abertura y aquí hay un sitio para meter la llave. Creo que está bien colocada ya, ¿sí? La giramos y abrimos esta parte. Recogeríamos esta placa. Voy un poquito rápido porque, claro, esto es sencillito. Cogeremos esta placa y vamos a buscar un sitio en el que podamos usar esta placa. Por ejemplo, en esta chapa de aquí tenemos un tornillo. Y la placa coincide con el tornillo. Lo vamos a desatornillar y vamos a encontrar la lente del monóculo. Vamos a probar el monóculo ahora con la lente y vemos que encontramos marca que cuando no utilizamos el monóculo no la hacemos, ¿vale? Pues esto nos va a servir, forma parte del juego y bastante. Como vemos aquí tenemos otra abertura, ¿vale? Que tenemos otra cerradura. Volvemos a utilizar la llave, cambiamos la forma y la encajamos en la cerradura. Volvemos a girar. Se nos abre esta puerta y vemos que tenemos un círculo dorado que no tiene nada. Pues utilizamos el monóculo y ahí nos aparecen los dibujos. Como veis, todas giran, menos la del centro. La del centro nos gira. Entonces es la que nos va a servir de base para ir formando las figuras. Vale, una vez hecho esto, abrimos la puerta. Y si no recuerdo mal, con esto creo que acababa ya el tutorial. Así que vamos a cortar este vídeo, aunque sea cortito. Y vamos a seguir ya con el siguiente. ¿Vale? ¡Gracias!